del contenido de este espacio en noticias entramos de inmediato en los detalles de las informaciones y los comentarios de interés señores esto no tiene ejemplo lo que está pasando en la república dominicana en los alcarrizos se ha armado un escándalo porque se ha denunciado que el alcalde de ese municipio tiene tres hijos que cobran o que trabajan en el ayuntamiento y esto señores ha generado que mucha gente pues se indigne un municipio con tanta gente con condiciones y tanta gente necesitada y el alcalde tiene tres hijos cobrando ah no el alcalde está indignado ¿ustedes saben por qué? porque no son tres hijos no más son dos él cree que él puede indignarse porque han dicho que tiene tres hijos y él no más tiene dos hijos trabajando pero venga acá de por Dios cristian encarnación un hombre bueno ese pero además se pasó de bueno ahí tiene dos hijos en la nómina del ayuntamiento de vengando sueldos que oscilan entre 30 y 40 mil pesos mensuales cristian júnior encarnación está en la nómina de la alcaldía de allá de los alcarrizos con un salario de 40 mil pesos y dice que él es el director de desarrollo social y participación comunitaria Juliana encarnación Cristo está en la nómina de la alcaldía con un salario de 30 mil pesos y desempeña el cargo de asistente en materia de despacho la información fue confirmada por el mismo alcalde quien dijo que sus dos hijos realizan funciones imprescindibles recientemente el alcalde de los alcarrizos había denunciado verdad que presuntamente la vicealcaldesa de ese municipio Yaciris Concesión estaría devengando un sueldo en la federación de municipio FEDOM más un salario como funcionario y ahora le devolvieron la pelota y a qué velocidad le han devuelto la pelota a Cristian encarnación que estaba quejándose porque la vicealcaldesa cobraba dos salarios pero él no había dicho que él tiene a sus tres hijos no dicen que son tres pero dice en la mamita que son dos cobrando en el ayuntamiento eso señores lo que se llama una vergüenza pero la ley prohíbe eso eso es nepotismo él no puede tener ningún descendiente directo cobrando ahí eso es una barbaridad eso es un irrespeto a la población y todavía lo tiene o sea no fue que él diga bueno yo no sabía yo me cuse déjeme quitarlo entonces pues yo no sabía porque algo tiene pero culpables también son los regidores de ese ayuntamiento que han permitido que cristian encarnación tenga esos dos hijos cobrando ese salario y miren cobrando treinta y cuarenta mil pesos en un ayuntamiento donde la gente gana chile que eso es lo más desagradable ojalá que se encuentre la vuelta de ponerle freno a esto que esto no siga que esto no siga como va porque esto es una situación grave muy grave ojalá que puedan frenar frenar esto y cristian encarnación cristian usted tiene necesariamente cristian que resolver eso no es verdad que podemos seguir con esta cristian encarnación eso es duro usted no oye que la ley prohíbe que usted nombre a sus hijos en el ayuntamiento porque ahora él no lo sabe parece parece que él no lo sabe si él no lo sabe hay que decírselo ahora y se lo estamos diciendo cristian encarnación no así no es usted no puede nombrar a sus hijos júquelo de trabajo a sus hijos en otra parte donde no sea usted el jefe porque es la ley que prohíbe eso cristian encarnación que usted no lo sabía pues sépalo entonces